Nos llega otro nuevo temporal, la borrasca se llama Félix y trae vientos huracanados y olas de más de 9 metros en las costas de Galicia este fin de semana. Empezamos ya a notar esos cambios más significativos en toda la fachada atlántica donde ya superan los 116 kilómetros por hora en Fristerra, Coruña y le siguen puntos, tanto de Asturias como La Palma, Cantabria, Ourense, todos ellos superando el umbral de los 70 o 75 kilómetros por hora. La situación vendrá acompañada de esos vientos que podrían superar de cara a las próximas horas los 100 o 120 kilómetros por hora, puntualmente los 140 y están en aviso por ese temporal de viento y mar hoy esta tarde. Zonas elevadas del interior también de Galicia en puntos del Cantabrio con la comunidad foral de Navarra, interior de Andalucía, mañana se intensifica tanto la mala mar como las zonas en cumbres más elevadas de ese viento de Asturias, puntos de Acoruña y de Pontevedra y las olas podían ya ser significativas, esa mar combinada del suroboste que podía dejar las olas superando el umbral, también alcanzando los 9 metros de altura puntualmente y notaríamos o llegaría a notarse esa mar bastante complicada en zonas del sudeste. De cara al domingo la situación se vuelve incluso algo más complicada en ambos archipiélagos, también en zonas de ambas mesetas, Comunidad de Madrid, puntos del Pirineo, en puntos también del sudeste, Comunidad Valenciana y una vez más en el Cantabrio más central, puntos de Acoruña, Lugo o Pontevedra. En cuanto a las lluvias las tendremos muy presentes, esa borrasca nos va a enviar frentes asociados que nos va a dejar consigo precipitaciones. En buena parte de España este fin de semana no podremos olvidar sacar el paraguas, la borrasca se sitúa ahora mismo aquí en esta zona y nos envía lluvia, frentes que van a entrar desde el noroeste peninsular dejando consigo precipitaciones más abundantes tanto en Galicia, puntos del noroeste, regiones del sistema central, Extremadura, Golfo de Cádiz, interior de Andalucía y en buena parte incluso del Pirineo podríamos ver con fuerza esas nevadas a partir de la madrugada del sábado o el domingo. Lluvias que van a estar en buena parte del país salvo en regiones del Mediterráneo, también en puntos del archipiélago balear donde la situación será algo más tranquila. Hoy, por lo demás, hablamos de ese viento que se va a notar, de las lluvias que irán avanzando, ahora mismo llueve con mucha intensidad en regiones de Galicia, de Asturias y las provincias también de Castilla y León. En la parte más del noroeste llegarán las precipitaciones que van a bañar parte del centro, llegarán puntos del interior del este, al margen, la comunidad valenciana, puntos de Cataluña, interior también de Aragón, Baleares, regiones del sudeste, Melilla y Canarias. El viento, el claro protagonista este fin de semana con unas temperaturas que empiezan a recuperarse debido a esa cobertura nubosa. Hemos amanecido con valores que han superado los 9 o 10 grados a esta hora de la mañana, si salen de casa no hace frío como días anteriores, pero sí es cierto que la tarde será incluso algo más cálida en puntos del Mediterráneo y del Cantábrico. Esperamos ya valores que podrían llegar a superar los 20 grados a partir del mediodía, 23 en la comunidad valenciana, esos 20 en el Cantábrico, 15 en Valladolid, en Madrid, 19 en Sevilla, 18 grados, por ejemplo, para Palma o Extremadura. Mañana sábado no olviden que van a llegar las lluvias muy intensas además de ese temporal marítimo en las costas de Galicia. Esperamos precipitaciones en buena parte del país, cielos muy cubiertos y llegarían incluso las lluvias o esa inestabilidad a la comunidad valenciana y en la parte más occidental de Canarias. Y ya de cara al domingo la situación se complica mucho más, la madrugada del sábado al domingo con lluvias, con temporal de viento y con unas temperaturas incluso entre 3 o 4 grados más elevadas que las que registremos hoy.